Para Capilla, Mili Tonoso, Chacarera Violín que suena a lo lejos, al son de una chacarera Con el viento suena triste, es como un lamento del calcultura Ay, ay, ay ¿De dónde viene ese viejo? Hay ser del mismo Supay Dicen que ha quedado ciego tanto a llorar de la telecita Camino de mano, gasta de Subampa y de Maydín Lo han visto pasar llorando, pobre cieguito tocando el violín Se quema la telecita, llorando hasta sin cesar Se quema la pobrecita, siempre por ella me odio y llorará Mili Tonoso Mili Tonoso en el escenario de Rojo, acompañado de staff de bailarines profesionales Gracias Yerko, gracias Matías, a Pancho también, ojo, Rodrigo Canora también miembro del clan Para usted, Mili Tonoso, este es momento de evaluación Momento de evaluación en rojo Preguntémosle al tiro a Ney Las Katinas, que vio, cómo evalúa a Mili Donos Hola Mili Por fin algo bueno en este escenario Me gustó, me gustó mucho tu energía, me gustó mucho cómo interactuaste con los chicos Zapateo, wow Cuida la línea arriba para no perder tu elegancia Porque tu sello es elegancia, no lo pierdes, por favor, vale 5,5 para ti 5,5, ojo, la nota más alta es la que tendrá inmunidad Cristian Natalino ¿Cómo vio a Mili? Cristian Natalino Mili Hola Me encantó lo que hiciste hoy, te felicito Muchas gracias Elegante, sensual, mucha energía en tu presentación Novedoso, algo nuevo que estás presentando Bueno, eres una gran bailarina Muchas gracias Y esta tarde noche creo que te llevan la mejor nota, un 5,6 Muchas gracias Ahí está, es bueno verlos contentos también, 5,6 Se cierra la nota del público Y, Presidenta del Jurado, usted tiene una nota para Mili Sí, esta es una fantasía Y yo me gustó desde ese punto de vista creativo, ¿no? Que tengo mucho respeto por el fulclor No sé, no había visto Chacarera bailada descalza Porque como es zapateo, es una fantasía Perfecto, entonces de esa manera está ok, pasa, muy bien Buen espectáculo tengo para ti, entonces un 5,6 Muchas gracias 5,6 Ahí está, en la nota del Jurado Jaime, el público puso una nota Calificó con 5,4 5,4 Y el promedio final para Mili 5,5 5,5 Para Mili Ahí está su nota y parece que hay novedades, Jaime Tenemos el comparativo Recibe el abrazo de sus compañeros de Raúl, también de Vale Acton Sí Y vemos el comparativo Ahí está Bastián con un...